También estamos muy molestos y también estamos muy inconformes porque subieron en redes señalándonos a nosotros, a todos los vendedores, a los que tienen carretitas, a los que venden mangos, a los que venden nopales, subieron en redes señalándonos, pero nunca, nunca señalaron a los locatarios que tienen hasta 3, 4 metros afuera de su local. Entre la mayoría son compañeros muy vulnerables, compañeros de la tercera edad. Tengo compañeros también con cáncer, también dos compañeros que tienen cáncer, que ahí están trabajando y que diario trabajan y pues que se nos hace injusto que pidan esto los locatarios.